Se cae, se cae, no, 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 la mesa de los comentarios, que va a hacer, no, que va a hacer, dios Hola a todos chavos, buah, no puedo, no puedo, Erick, es tu turno, hoy no puedo yo, lo siento, lo siento, fin de semana duro, lo siento Te has pasado, yo he estado aquí descansando en casa, preparándome para los vídeos y turno, tú te has pasado Hola a todos chavos, bienvenidos a este canal de Kaka y mi malo Vamos a hacer otro relacionado de vídeos espectaculares que he compilado yo un día más porque no haces una mierda Antes de empezar, yo sé que mucha gente nos ha exigido, o sea, no ha pedido, exigido el reaccionando al Atlético de Madrid-Barça ¿Qué pasa? Como ya sabéis, la liga, cada vez que ponemos imágenes o algo, una foto o tal o algo de la liga, pum, pum Nos chafa, entonces, más nada que ver, nos ganaron, sí, podría haber hecho un reaccionando que no se ve absolutamente nada, también Creo que pierde un poco la gracia y que mola mucho más en Champions, que es donde puedo poner imágenes Y lo que sí pierde, si estás eliminando Lo que sí os puedo garantizar y espero que vosotros en los comentarios pongáis si os apetece verlo o no Que yo traiga aquí a Papa Buye y decirle, Papa, es tu momento, desahógate Di todo lo que piensas del Barça actual, de que el Barça que está en descenso Eso, eso puede ser muy peligroso Está en descenso, así que chavales, en vuestra mano está Si queréis que el siguiente vídeo sea, Papa Buye, Eric, yo, aquí hablando del Barça Y rajando, reventad el botón de likes Suscribíos, todos los que no estéis suscritos, que sois un montón, botón rojo, campanita Dicho esto, habla tú, Eric, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a relacionar a vídeos potentes Explícame, Eric, ¿cómo tres vídeos tenemos? Bueno, tres vídeos, como ya he dicho, los he cogido yo, los he cogido yo, otra vez los he cogido yo Los momentos más graciosos del fútbol, pero lo he cogido porque hay cosas que yo no he visto aquí Aquí hay cosas... Siguiente, cuando... Este era el vídeo yo, este era así Bueno, ah, callando bocas No, no te he dejado Callando bocas Cuando futbolistas trolean a otros futbolistas Y, eh, esto es muy curioso Las peleas más locas entre compañeros Entre compañeros, o sea, es gracioso porque no es... Es como cada fin de semana, Eric, con cualquiera de nuestro... De cualquiera de nuestro equipo Eh, es que hicimos partidos con el Team ayer, no está grabado Porque esperamos a que empiece la liga Ganamos cuatro o tres, golito Ojo, eh Ojo, espero que lo veáis mucho A ver, no lo venimos entero, yo creo ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, Marti! Bueno, este sí que lo habíamos visto Bueno, ahí te ponen... Te ponen... Yo no sé si es gracioso A ver... No lo he visto con el... Se ha perdido el culo Muchas gracias por tu tiempo Felicidades, eres el hombre del match Gracias ¡Cabrón! 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 ¡Uy! 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 ¡Se ha cagado, eh! ¡Que sí le pisa, eh! ¡Joder! ¡Le ha pegado una patata! ¡Hombre! Está muy heavy Está agantiendo y no se ha caído la palilla al otro Ya que yo le hubiese dicho cosas fuertes Se lo estaba pidiendo, bro ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, Rudi? ¿Qué haces, Rudi? Estábamos ahí, ¿no? Creo que fue... No, 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 no Que te acuestes No, 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 no Ahora el móvil está arriba El móvil está arriba Bueno, cualquier cosa que haga en papel, ya... El Aldi, eh, el Aldi Ha estado recorriendo medio tan pasiva, cayéndose Hombre, esto ha sido gracioso Es que lo ha partido, eh Lo ha partido, eh ¡Hostia! No, no es un número, no es un número Soy el 10 Soy el 10 Soy el 10, boludo de ahí ¿Cómo? ¿Cómo se llama la pala? Ah, ay, 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 ay Ah, muy bien, muy bien, ¿no? ¡Hala! ¡Que no sabe dónde estaba la pala! ¡Por Dios! ¡Que mono! ¡Lo ponía! ¡Nooo! ¡La ponía! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hostia! ¡Se ha picado! ¡Puño! ¡Hostia! Pero cara... He dicho, ha dicho... ¡Case! ¡Case! ¡Me ha dicho, Case! El banderín, que le ha pegado al banderín La ha pegado al banderín La verdad que un negros ¡Oh! ¡Oh! Mira, mira, lo cacón y se mueve, o sea Ve que es su compañero, encima remata Remata Lexi, ¿no? O sea, Lexi mide un metro Setenta, chiquitito ¡Penaldi! ¡Bueno! ¡Hostia! 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 El hombre tiene una cara tan rabiosa, tan mona Te había hecho su... Disparada Ha disparado Saúl dice, pero chico Pero chico ¿Por qué no me lo viene a mí? Espérate, a ver qué hace Te viene gritando ¡Ahhh! Eso es amarilla, ¿eh? ¿Así? ¿Sí? Siempre ha pegado en el pelo azul el tío Ahora hace así Hace la celebración de Mois Con Mois King Como le gusta puntito para... No cambia el derecho A ver si ese día... Mira Yo a ver si el mismo le falta la boya ¡Ja, ja, ja! Ah, muy bien Muy bien, tú seguramente Lo dijo este play Este sí que está ¡Eeeeh! Es como un loco Es como un vikingo Pero de verdad Se ha quedado en la era de un nalegra ¡Adiós! ¡No! ¡No me lo! Yo te lo filmo yo, ¿eh? ¡BRO! ¡Uy, uu, 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 uu! ¡No me lo filmo yo, la piedra está mal! ¡Ya piensan! ¡Uy! No va a fallar, no va a fallar, no va a fallar No, no le da con la cabeza este asunto Sí, le sacan amarillas, pero... Creo que le sacan amarillas Creo que le sacan amarillas Creo que le sacan amarillas Bueno, yo creo que luego le sacan amarillas ¿Pero? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estoy un poco loco ¿Tipiradatas? ¡Uy! ¡Buah! ¡Buah! ¡Humano, que está muy locas de ti, eh! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No, no, no! ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¿Pero hace esto? ¿Qué hace, tío? ¡Eeeeh! 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 Pero que sí, como el que ha hecho Va a matar por la dama ¡Una dama! ¡Una dama! ¡Una dama! ¡Una dama! ¡Una dama! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué ha pegado? ¡Una dama! ¡No! ¡Pero! ¡Habrá! 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 Hay que grabar! ¡Habrá! ¡Aaah! Tío, esto molaría un montón en la liga española, ¿no? Faltan huevos, buenísimo el vídeo. Muy bueno, ¿eh? Me gustó mucho. Vale, ¿qué vamos, Elika? Vale, a esa, a esa yo quiero ver. ¿A troleos? Sí, sí, troleos. Moler, tío. Te lo juro, Moler es un jugador tan infravalorado. Ah, bueno, a ver, a troleo esto le pega un cuejón. No, 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 no le pique eso. ¿Pique? ¿Pique? ¡Oh! ¡Y la broma! El libro está muy malo, está muy malo la cabeza, tío. Moler, tío. Moler es como que está mal, ¿no? En plan, miren. Lo voy a hacer, a tujo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada de bien. ¿Malo te lí? ¿Qué haces o no? ¿Cómo se va a analizarlo? Que primero le ha querido quitar eso, luego le ha quitado el lente, ¿a qué te va a los telles, tío? O sea, que la molecha va alante y trabajando, tío. Trabajando. Nada de bien. A ver, sí. ¡Guau! ¡Ah! ¡No! Uy, sí, sí, no hace nada, ¿eh? Con el aire nada, ¿eh? Me, 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 quería sacar de... Pa' que no le dejaba apoyarse en el corbe. Hostia. Que nivel, ¿no? Que nivel, ¿no? De seriedad. En esta vida. ¡Eee! ¡Arrua! ¡Eee! ¡Otra, otra, otra! ¡Eee! ¡Eee! ¡Sí! Para, no, para, sí. Está dormida igual, mule. ¿Por el pasaporte alemán? Sí, pues, el teléfono. ¡Uh, eso! Aquí, aquí, aquí se portaron mal los del PSG. Y se la devolvieron, ¿eh? ¡Neymal, eh! Se la devuelve, ¡Neymal! Muy picaos. Bueno, se devuelve todo el equipo. Muy picaos, ¿eh? Muy picaos, tío. Muy picaos. ¿Qué es lo que te digo? Ah, sí, que se la pasa así para que la paga a coger con el mal. ¡Urcia! No, ven al ya. Que ya cobran, ¿no? Te va a dar la mano. ¿A no? ¿Qué lo hizo? No le sacaron nada, ¿eh? No le sacaron nada, con eso. ¿Qué lo hizo? ¿Para ligar o por qué pensaban en tener la mano? No creo que por qué pensaban en tener la mano. ¡Kasano! ¿Qué pasó? Y verá. ¡Pru! La pegó una patada en la cabeza. ¡El bicho! Vaya pincina, ¿no? Vaya pincina, se pegó el bicho, ¿no? Se ríe. Vaya pincina, chaval. ¡Pero no te vas con esos pelos! Vaya lo te grito. Le iban a pegar un buen palo, ¿eh? Se devuelve. ¡Uuah! ¡Bua! Aquí le viene, así. ¡Uf! ¡El tefeo! ¡Use carienta, eh! ¡Pincha el corte de la polla de dos! ¡RONI se muera! ¿Qué quiere volver, eh? ¿Qué quiere volver a su parle? ¿Qué quiere volver a su parle? ¿Podríamos hacer un vídeo solo de mule? La verdad, a este vídeo le doy una mala nota. ¿Mala? No me corresponde el título con el vídeo. Ya, la verdad. Flojea. Flojea. Mule la quiere a trollear a nadie. El vídeo es muy gracioso, pero no corresponde, no corresponde. Confío mucho en el último, ¿eh? Confío mucho. Pero pone, pelean locas. O sea, locas. Idas. Uy, maní con chalaj. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ah, porque no le dio un segundo palo, creo que le faltó. ¡Uy, lo! Sí, para esto. ¡Uy, lo, lo! Pero esto es su crania, que todo está mal de la cabeza, esto se pega fuerte. ¡Hostia! Ah, no, esto es su crania. ¡Uy, dedito, eh! ¡Uy, dedito, eh! ¡Uy, dedito! ¡Dios! 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 Es el mejor vídeo de la historia. ¡Dios! ¡Dios! ¿Es de Pai? ¿Es de Pai, eh? ¿Es de Pai, eh? Sí, sí. Sí, ¿no? La máscara. Es de Pai no usa a Dios, eh. ¡Es de Pai, ¿no? Sí, sí, no es Pai. ¿Renado Tobique? Obaldo. Ah, no, Obaldo, es verdad, Obaldo. Mítico Osbaldo, eh. Osbaldo, que jugaba en español. ¡Bala! ¡Juaquín! Tom Podolski, pero sí, sí, eran compañeros de... Uy, 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 uy. A ver, la espada siempre se fue a otro por estas minas de la cabeza. ¡Ojo! Que no se la da. Si Charito, eh. ¿A qué le pega? La verdad, a ver quién tenía razón. La verdad que el Charito tenía toda razón del mundo. Si Charito entraba solo encima, ahí estaba el otro el segundo, lo creo, ¿no? ¡Estás solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Hombro, eh! ¡Hombro! Hostia, que lo separa el árbitro, tú Bueno, 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 bueno ¿Cómo? 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 ¡Eh, puños! ¡McMannaman! Es que con ese nombre, es decir, el portero de vista es tan loquísimo ¿Qué hace? A su boicoto, eh Es como que se quieren empujar Como que se quieren enchufar, pero no acaban, ¿no? Hacen así como un ño Hostia Guau, pero, pues se calienta así A ver, pues me meto con el portero, ese ¿Qué hace? Ah, ese, lo tendrá ¡Puño! ¡Puño! ¡Hostia, hostia! ¡Pero se queda separado! Y contra Socrates Uy, esto no va a acabar bien, es que no me entreno, eh Uy, la ha pegado, no, no la ha pegado, la ha pegado en la cabeza No ha pegado en la cabeza Uy, ya la vale Calentada, eh Calentado ¿Te ha pegado? Hostia, ya la vuelve el otro, eh Ahora vuelve Ahora vuelve Uy, 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 uy ¡Ostia! ¡Arañazo! Vaya chiche, se pide la peña, ¿no? ¡Rubé! En la selección holandesa Se va a calentar Sí, sí, calentada Uy, ahora le va a sacar en la cabeza Ese, ese, ese va, ese va Ese va ¡Qué vidiazo, bro! ¡Qué buenos vídeos, eh! ¡Qué vidiazo, eh! ¡Qué buenos vídeos! Es que las calentadas Yo diría este primero Uy, no vaya a estar, pero el primero ha estado muy bien Vale Pues yo pondría este primero El segundo, el primero que hemos visto Y por último, el del MediHoop Yo cambiaría el primero por... O sea, el primero por el día Uf, me ha gustado mucho, eh Despide tú, Eri, yo no tengo pospa más ¡No, vale! Espero que os haya gustado un montón Seguinme en Instagram, por favor Que estoy guapísimo, ¿vale? A ellos, gracias, ¿por qué no, guapo? Nos vemos Pasamos mañana con otro vídeo Y hasta luego Suscribiros y darle like Si queréis que sea el vídeo de Papabuller Ah, bueno, claro 10.000 likes 10.000 likes Y Papabuller vendrá aquí Con hacer matanas Con la potencia Con la potencia ¡Adiós!